No es fácil conseguir trabajo si eres invidente, gorda, viejo, demasiado bonita, tatuada, de color o simplemente diferente. Mucho gusto, Florian. Mucho gusto, Iván. Me encantaría encontrar un trabajo medio tiempo. Yo soy gastrónomo, hago cocina vegana. ¿Cómo te fue tu antiguo trabajo? En el CRAC, Centro de Rehabilitación Visual Integral, trabajamos porque las personas con discapacidad visual adquieran las herramientas necesarias para reintegrarse en el mundo laboral. Y de paso, ayuden a romper con los prejuicios en las entrevistas de trabajo. Entrevistas a ciegas. Hoy, ellos ayudan a Grupo Contacto, una importante empresa de reclutamiento en Colombia, a ver más allá de lo físico en las entrevistas laborales. Me parece que eres una persona amorosa, sensible, muy humana. Encuentro que eres una mujer bastante segura, muy empoderada. Gracias a su ayuda, diferentes empresas ahora tienen procesos más objetivos que les permiten contratar mejores seres humanos. Para mí, créeme que es un placer que tú me estás diciendo eso. Muchísimas gracias. Espero llamarte pronto y decirte que sé de trabajo. Entrevistas a ciegas. Visítanos.